Hermosas candidatas. Colombia es reconocida a nivel mundial por el sabor de su café, las flores y las esmeraldas. También por la amabilidad de su gente, sus hermosos paisajes y por supuesto, por sus encantadoras mujeres. Belleza que durante años las ha llevado a representar la patria en los reinados más importantes de belleza a nivel mundial. Lo logré, muy feliz y yo siempre lo he dicho, hay que ser auténticos, no hay que perder la esencia. Y es que en el país de los cafeteros, los reinados de la belleza han ocupado un papel muy importante a lo largo de las últimas décadas. Tanto que han tenido dos reinas universales de la belleza. En 1960, Luz Marina Zuluaga y en 2014, la espectacular Paulina Vega. Y un año después, a Ariana Gutiérrez le quitaron su título minutos después de haberla coronado como la más bella del universo. Por eso, Colombia se ha convertido en un semillero de reinas, mujeres que cada día se preparan y buscan la oportunidad de ser coronadas en alguno de los al menos 3.000 reinados que se celebran cada año en pueblos, ciudades y departamentos. Así se coronan hasta la reina del café, quien representa la bebida más típica y reconocida de los colombianos. La nueva reina nacional de la panela, la señorita Bogotá. El reinado de la panela, que hace homenaje a este producto de la canasta familiar, un alimento hecho a base de la caña de azúcar y que se consume en casi todos los hogares de los 50 millones de habitantes. El reinado del turismo, cuya ganadora deberá impulsar los atractivos de la región. También los hay para resaltar el baile y la cultura de los pueblos, como el reinado del joropo, que resalta el género musical y la danza tradicional de la región llanera del país. Mejor dicho, en Colombia no se desaprovecha la oportunidad ni la belleza de sus mujeres para que cada año se nombre miles de reinas a lo largo y ancho de sus más de un millón de kilómetros cuadrados. Y Colombia tiene muchos reinados por el tema, uno de los climas, tú te das cuenta que la mayoría de reinados en Colombia son en clima cálido y aquí la belleza, más que todo se resalta el tema de los campesinos. Estas mujeres son nombradas para representar lo que caracteriza a cada una de sus regiones a través de su belleza, como nos lo cuenta en la Voz de América Gabriela Maldonado, actual Miss Hearth, reinado que se hace en homenaje a la tierra. Ella pertenece a Bogotá Real, una corporación que prepara a las reinas de la capital colombiana para que represente esta ciudad en todos los reinados del resto del país. No es solo preparación física, sino también mental y emocional y obviamente saber los temas culturales de los cuales se desenvuelve el reinado al cual vamos. Preparación rigurosa que, según la corporación, las chicas deben iniciar desde muy temprana edad. Las niñas empiezan desde muy pequeñitas, ya hay reinados como Miss Niña Colombia, Miss Chiquitica, Miss Teen, ya pasan a reinados más grandes como municipales, departamentales, nacionales. El que ya culmina y el que es el más grande que es Miss Universo. Concursos que no solo son una oportunidad para demostrar la belleza de estas mujeres, también son una oportunidad para aportarle al crecimiento del turismo y la economía del país. La reactivación económica fue primordial y en este momento cuando vamos a ser el reinado nacional de la panela o cualquiera de los reinados aquí en Colombia, siempre manifiestan la reactivación. Los comerciantes se unen, agradecen, se conforman, se organizan. Sea la razón que sea, aquí la piña, las gallinas, los burros, las ovejas, la cebolla y hasta el frío son los protagonistas año tras año en los reinados de Colombia con el único objetivo de que estas mujeres sean coronadas como las más bellas del universo. ¡Gracias!